De todas las noticias que se podrían esperar en el Ubisoft Forward de septiembre, esta es una que no habría estado en ninguna apuesta. El Rubius, el mayor youtuber español de todo el mundo, será un personaje disponible en Watch Dogs Legion. Voy a ser un personaje jugable en Watch Dogs Legion, anunciaba el youtuber a través de su perfil en Twitter. Acompañando el mensaje, ha publicado una fotografía de su personaje en game, además de un vídeo reaccionando por primera vez a este. Junto a eso, Ubisoft ha aprovechado su presentación para recordar la fecha de lanzamiento de Watch Dogs Legion, que llegará el próximo 29 de octubre a plataforma de actual generación. Asimismo, también confirmó durante el evento la participación del rapero británico Stonzy, además de una serie de misiones protagonizadas por Aiden Pierce, personaje principal del primer Watch Dogs. ¡Suscríbete al canal!